¡Hola, hola! Hoy hablaré sobre las larvas migratorias cutáneas, una infección que afecta a todos los públicos. Las larvas migratorias cutáneas son una infección parasitaria causada por varias especies de nemátodos del género Anxilostoma. Y los más comunes son Anxilostoma brasilense y Anxilostoma canino. Estos parásitos pueden infectar humanos y animales, siendo los perros y gatos los principales reservorios. La patogenia de las larvas migratorias cutáneas comienza cuando las larvas penetran la piel del huésped, generalmente a través del contacto directo con el suelo contaminado. Una vez en el interior del cuerpo, las larvas se desplazan por el tejido subcutáneo, dejando un rastro de inflamación y plurito intenso a medida que avanza. La patología de esta infección se caracteriza por la formación de lesiones cutáneas serpiginosas que se asemejan a túneles o surcos en la piel, que no es más que el rastro que dejan las larvas al moverse bajo la piel. Estas lesiones pueden ser muy incómodas y dolorosas, y a menudo se acompañan de enrojecimiento y picazón intensa. El modo de transmisión de las larvas migratorias cutáneas es a través del contacto de suelos o arena contaminados con heces de animales infectados. Las personas que tienen mayor riesgo de contraer esta infección son aquellas que caminan descalzas en áreas donde los perros y gatos defecan con frecuencia, como por ejemplo playas o parques públicos. Los síntomas más comunes de las larvas migratorias cutáneas incluyen picazón intensa, enrojecimiento y erupciones cutáneas. Además, pueden presentarse síntomas sistémicos como fiebre y malestar general en casos más graves. Las complicaciones de esta infección son poco frecuentes, pero en algunos casos pueden desarrollarse infecciones bacterianas secundarias en las lesiones cutáneas, lo que puede requerir tratamiento adicional. El diagnóstico de las larvas migratorias cutáneas se realiza generalmente mediante la observación de las lesiones características en la piel y la identificación del parásito en una muestra de piel afectada. En algunos casos se puede realizar una biopsia de la piel para confirmar el diagnóstico. El tratamiento de las larvas migratorias cutáneas consiste en la administración de antiparasitarios orales como el albendazol o la ivermectina, pero debes acudir al médico para que verifiquen el diagnóstico y te indiquen la dosis correcta. Además, es importante tratar las infecciones bacterianas secundarias si están presentes. Según datos estadísticos de brotes más importantes registrados en el mundo, se ha observado un aumento de casos en áreas tropicales y subtropicales, donde las condiciones ambientales favorecen la supervivencia de los parásitos. Sin embargo, también se han reportado casos en regiones no tropicales debido al aumento del turismo y la migración. La prevención de las larvas migratorias cutáneas se basa en evitar el contacto directo con suelos contaminados y usar calzado adecuado al caminar en áreas de riesgo. Además, es importante desparasitar regularmente a las mascotas para reducir el riesgo de infección. Esto fue todo por hoy. Espero esta información haya sido de utilidad. Puedes volver a escuchar esta información en el canal de YouTube Microbiología Marielsa. Y recuerda que enseñar es mi pasión. ¡Chao, chao!